En el día de hoy vamos a hacer una granja de Glow Lichen, de este bloque de aquí, este bloque de, bueno, esta enredadera, no sé qué sería esto, así que bueno, sin más rodeos, vamos con la granja. Para empezar a hacer esta granja necesitamos los siguientes materiales que ven aquí a mi izquierda o derecha, y una vez teniendo eso y un bizcocho, comencemos a crearla. Para crearla es muy sencillo, debemos buscar un área en el cual queramos construirla, por ejemplo, aquí rompemos el bloque central y a sus cuatro lados tal que así, perfecto. Por lo tanto necesitamos poner dispenser por esta zona, otro por acá, lo demás aquí arriba uno y por aquí otro mirando hacia arriba estos dos, ok. Aquí rompemos este, rompemos esta esquina y esta de aquí. Una vez teniendo esto, vamos a hacer lo siguiente que es lo que están mirando hacia adentro, vamos a ponerle un bloque o un dispenser al lado de ellos, de esta forma. Y por aquí donde se conectan estos dos, ponemos un polvo de redstone tal que así, ponemos una baldosa a este lado y colocamos un repeater a este otro. Perfecto, una vez que tengamos esto, nos queda colocar un bloque por esta zona y más o menos encerrarlo, que nos quede algo tal que así, perfecto. Podemos dejar un mini pasillo por esta zona por si queremos pasar y por aquí rompemos esto, perfecto. Y vamos a venir y hacer lo siguiente, ponemos un observer mirando a lo que viene siendo este dispenser, colocamos redstone y lo conectamos. Y por esta zona de aquí necesitamos hacer, de esta forma, bajamos un bloque, ponemos más redstone por esta zona, ponemos un observer mirando hacia la redstone de esta forma, ya que es de esta manera, vamos a conectar lo que viene siendo estos dos bloques por medio de este bloque de aquí, se va a activar estos dos dispensers. Por lo tanto, ponemos nuevamente esto por esta zona y por aquí, bueno, un bloque, sin más. Así que bueno, luego de esto, rellenamos esta parte, colocamos lo que viene siendo un repeater, tal que así, rompemos estos dos bloques, debemos colocar polvo de hueso y se va a empezar a tirillar, como ven. Por lo tanto, debemos poner una palanca y apagarlo en este dispenser de aquí, en el cual abajo hay un observer. Una vez que tengamos esto, debemos venir a por este lado y colocar un bloque tal que así, otro por acá, y hacemos una escalita y ponemos un polvo de redstone en esta forma, perfecto. Tal que así, listo, ya tendríamos nuestra pequeña granja, podemos subir todo esto a un bloque más de altura, así nos queda más o menos encerrada, o hasta se puede hacer de tres, así que bueno, depende lo que más le guste a ustedes, pero esto debería ser ya suficiente para estar produciendo una cantidad bastante buena, ya van a ver. Y nos queda rellenar cada uno con sus polvo de hueso. Y teniendo una vez todos estos dispensers rellenados, lo único que nos queda es tener una glow licha, que pueden, como ven en pantalla, encontrar en lo que viene siendo en las cuevas, en las cavernas, así que bueno, de esto se encuentra bastante, pero no en cantidades industriales. Por lo tanto, una vez que tengamos nuestro pequeño bloquecito, venimos aquí y lo colocamos en el centro. Y una vez teniendo esto, lo único que tenemos que hacer es prender nuestra granja, como ven, ahí va a empezar a crecer, y fíjense que llega hasta las paredes y no sigue, así que bueno, hasta ahí va a llegar y se gastó un poquito de polvo de hueso en colocar estos bloques de aquí, y nada más que eso. Una cosa que vamos a necesitar es la siguiente. Para hacer andar esta pequeña granja, lo que necesitamos es tener esencialmente unas tijeras, de esta forma, y también tener un libro encantado de eficiencia 3. ¿Por qué de eficiencia 3? Porque si no venimos aquí, intentamos romperlo, van a ver que va a tardar un poquito, y nosotros queremos que sea instantáneo, por lo tanto, para ello necesitamos por lo menos tener un libro, uy, nos cuesta 3 niveles, en creativo, ya fue. Tijera, un libro de eficiencia 3, perfecto, y le ponemos el nombre cualquiera de suscríbete, así que bueno, ahí está, perfecto. Y venimos, y van a ver que es básicamente instantáneo, bueno, ahora mismo estuve en creativo, como ven, se mina instantáneamente, y esto es lo que necesitamos. Por lo tanto, necesitamos venir aquí, ponernos en el centro, y activar lo que viene siendo nuestra granjita, y con el clic izquierdo empezamos a romper. Y como pueden ver, es bastante rápido, se juntan, fíjense, en unos cuantos segundos, los stacks que juntamos, y es totalmente fácil de hacer, con pocos materiales y pocas cosas, y entre todo, fíjense, llevamos, no sé, ni un minuto, y juntamos varios stacks de esto, por si queremos decorarlo, y tampoco es que gasta mucho polvo de hueso, y si no, bueno, conviene tener una buena granja, en el cual nos facilite tener polvo de hueso ilimitado, como ven, ahí está, y ven, vamos sacando cantidades industriales. Una vez teniendo esto, ya nos queda disfrutar de esta pequeña granja. Ah, una cosa recomendada también es poner a nuestras tijeras lo que viene siendo durabilidad 3, así nos va a durar un poquito más. Y bueno, sin más que decir, si le ha gustado este video, denle un buen me gusta, y nos vemos hasta el siguiente web gameplay o tutorial. Chao, chao, chao.